En este vídeo descubrirás los errores más comunes de los traders principiantes que debes evitar. Si veo mucho apoyaré una serie hablando sobre cada uno de estos errores y te contaré las experiencias que he tenido para eliminarlo de mi trading. También te explicaré por qué la mayoría de los traders los comete y para finalizar hablaremos sobre cómo trabajar en ello para tener los resultados que deseas en tu trading. Primero de todo el error que más cometen los principiantes es la falta de práctica y formación. Después no tener rutina, no tienen rutina, creen que serán ricos de la noche a la mañana, no tienen un plan de trading, no tener un plan de trading. Que por cierto si aún no lo tenéis ahora mismo en mi canal estoy haciendo un curso totalmente gratis de cómo crear un plan de trading. Después de este vídeo verlo porque os puede interesar muchísimo. Después no seguiré el plan, no seguiré este plan de trading. FOMO, Fear of Missing Out o miedo a perderse una oportunidad, salir antes de tiempo o cortar los beneficios, la venganza, perder el control después de una pérdida, mover el stop loss o no ponerlo, desconfianza en ti y en tu sistema, no tener paciencia, promediar a la baja, sobreoperar, no registrar las operaciones, cometer los mismos errores, operar con ideas de otros y para acabar la falta de pasión. Repito, si veo mucho apoyo haré una serie sobre estos errores y hablaremos más de ello en profundidad. Nos vemos en los próximos vídeos.